Dígale a los de la academia dónde estudió que, por favor, le devuelvan la plata. ¿Qué va, jefe? Si yo lo que estoy hecho es un valígual. Continuemos mejor con Zona Prieta, que ellos no inventan palabras como usted. Señoras y señores, aquí está Zona Prieta. ¡Vamos! ¡Sucuta! ¡Mano arriba todo el mundo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ok, Kukuta! Y los que se sepan el coro con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, ahí dice. Cuando su cuerpo bandera, a todo el mundo le encanta. Que tiene ya que tiene ya cuando baila. ¡Vamos! Cuando su cuerpo bandera, a todo el mundo le encanta. Que tiene ya cuando baila. Que tiene ya cuando baila. ¡Vamos! Cuando su cuerpo bandera, a todo el mundo le encanta. Que tiene ya que tiene, que tiene ya cuando baila. Cuando su cuerpo bandera, a todo el mundo le encanta. Y a mí me gusta, me gusta como ella muere. Y a mí me gusta, me gusta como ella baila. Y a mí me gusta y me encanta como ella muere. Y a mí me gusta, me gusta como ella baila. Yo no estoy a bailar, regga, también hay la búgalú. Hay la búgalú, hay la búgalú, hay la búgalú. Y no le voy a la maricu, no le voy a la maricu. La visión a nadie mover más y como lo sé tú. ¡Vamos! ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella cuando baila, cuando su cuerpo mandea? A todo el mundo le encanta. ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella cuando baila, cuando su cuerpo mandea? A todo el mundo le encanta. ¡Cumbida! ¡Vamos con la palma! ¡Va, va, va, va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Va! Y no sabe venir, y no sabe mover, y no sabe venir, y mover. A la vez, no me pones a sudar, de la cabeza a los pies. Me pones a bañar, y me pones a caer. Porque tiene gracia, porque tiene swing. Como dicen los rosarios, te parecen muy muy bien. Y ella vibra, 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 como viper en Chalice. Dime cuánto vale, una clase para mí. Pero dime cuánto cuesta, una clase para mí. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale, una clase para mí. Pide lo que quieras, pero pídelo, mame. Lo daría lo que fuera, permite bailar a ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, mano arriba, mano arriba! ¡A todo el mundo le encanta! ¡Va! ¡Pretiene ya, pretiene, pretiene ya! ¡Cuándo baila, cuando su cuerpo bandera! ¡A todo el mundo le encanta! ¡Va! Con la palma arriba, vamos. ¡Ja, ja! ¡Síguelo! ¡Ja! ¡Bébelo! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja! ¡Jújuta! ¡Jújuta! ¡Vamos! 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 ¡Y una bulla bien fuerte para Yudi! ¡Qué tiene ella, qué tiene, qué tiene ya! ¡Cuándo baila, cuando su cuerpo bandera! ¡A todo el mundo le encanta! ¡Dice! ¡Qué tiene ella, qué tiene, qué tiene ya! ¡Cuándo baila, cuando su cuerpo bandera! ¡A todo el mundo le encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sigas durmiendo mal! En Dormiluna, encuentras la mejor oportunidad para mejorar tu descanso y regalar a papá sueños placenteros. Visítanos, colchones Dormiluna, calidad como ninguna. ¿Qué qué? ¿Tú, you speak English? Me repite, por favor. Es que su pronunciación es como rara. ¿Que se habla inglés? Ah, sí, por supuesto. Pues yo creo que eso de profesor no le duró nada. Era profesor de inglés en la escuela nocturna del pueblo. Pobres estudiantes. En inglés es fácil. Solo es meterle imaginación. A ver, jefe, ¿cómo se dice puerta? Dor. Entonces, al vendedor de puerta se le dice, vende dor. Que ve fácil. No, ojito. Mejor vamos con El Carbonero. ¡Zona Prieta! ¿Cómo? Que la música colombiana también está presente. Aquí en Cúcuta... ¡Zona Prieta! ¡Eh! Creían que no habíamos ido. ¡Ja! ¡Está vamos a ir a cocinando! ¡Y con la mano arriba que se vea, que se vea, que se vea! ¡Sí! ¡Bom, ban, mami! ¡Leña para el carbón! ¡Dale, mami! ¡Bom, ban, mami! ¡Leña para el carbón! ¡Morena, vamos a bailar! ¡Vamos a darle fuego hasta que caiga! ¡Morena, vamos a bailar! ¡Vamos a darle fuego hasta que caiga! Yo, 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 soy con carbonero Busco leña para carbón Para llenar el calorillo Soy con carbonero Busco leña para carbón Para llenar el calorillo Vamos a hacer tus hinchas, baby de Masjoni, quemar toda tu pie con mi sudor y Vamos a hacer tus hinchas, baby de Masjoni, quemar toda tu pie con mi sudor y Racha cha cha, racha cha cha cha, ¿Quieres fuego? ¿Quieres fuego? ¿Amen leña pa' el carboní? Racha cha cha, racha cha cha cha, baby baby, un huequín bien, pulín bien, go Dicen, pin con pan, ustedes, tu leña para el carbón, dale mami, pin con pan, say what Tu leña para el carbón, no los oigo Y dicen, pin con pan, leña para el carbón, dale mami, pin con pan, come Y si mi fuego te gusta y mi leña no te asusta, te voy a hacer cosas que yo sé que no te disgusta Tú sabes que quiero, rompamos el piel, yo sé que tú quieres que te tome por el pelo y más Yo sé que estás buscando de mi fuego más, yo sé que estás ardiendo pero pides más Y como te complasco yo te doy más ¡Vamos! 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 La noche no sopa y está lista la mata pa' que suene la matraca Quiero hacer lo que quiero, que me queme ese cuerpo entero, si no estás conmigo mami, te lo juro que yo me muero Quiero hacer lo que quiero, que me queme ese cuerpo entero, si no estás conmigo mami, te lo juro que yo... ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ok, Cucuta! ¡La mano arriba! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Y ese coro que se escucha en toda Colombia! ¡Vivice! ¡Más fuerte! ¡Bim, bom, bam, mamita! ¿Cómo dice que? ¡Bim, bom, bam, mamita! ¡No lo sé, digo! ¡Bim, bom, bam, mamita! ¡Esta para el cuerpo! ¡Y todo el mundo! ¡Bim, bom, bam, mamita! ¡Esta para el cuerpo! ¡Arriba, Cucuta! ¡Arriba! No, tampoco. Mejor sigamos con Zona Prieta. Y su chica práctica, reggaetón, desde Cucuta. ¡Vamos a Cucuta! ¡Sí! ¡Súma la Prieta ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bru, papá, papá! Ella no quiere flores ni tranquéticas de colores Ella es práctica, chica práctica Que necesita un control ¡Long time! No le gustan las versiones Ella es práctica, chica práctica Ke viene a las que es flores объяс facing Que necesita un control Ella es práctica, chica práctica Que necesita un control No le gustan las versiones Ella es práctica, chica práctica Ella tiene la práctica y también la táctica Ella es práctica, chica práctica Y es que cuando lo mueve luce bien fantástica Y ella es práctica, chica práctica Ella es sexy, camina, su flow ella domina Y se pone bien radiante para llegar a la oficina En la universidad me enloquece esa niña Porque esa chica práctica yo la quiero en mi vida Y ella no acepta invitaciones donde pierdes control Le gusta proponer, le gusta la interacción Pasarla bien, bien, sin ninguna presión Y ella no acepta invitaciones donde pierdes control Le gusta proponer, le gusta la interacción Pasarla bien, bien, sin ninguna presión Sin ninguna presión Ella no quiere flores, ni dar de picas de colores Ella es práctica, chica práctica No le gustan las presiones Ella es práctica, chica práctica Cabo, cabo Ella es práctica, chica práctica No le gustan las presiones Ella es práctica, chica práctica Sale sola en su auto Llega a la disco y se compra un trago Lo paga de inmediato, sexy baila sin pena Ella no tiene problema cuando el saca, atacan, buga Sola sale en su auto Llega a la disco y se pide un trago Lo paga de inmediato, sexy baila sin pena Ella no tiene problema cuando el saca, atacan, buga Suena, no tiene problema cuando el saca, atacan, buga Acepta invitaciones, no tiene problema cuando el saca, atacan, buga Le gusta la interacción, le gusta la interacción Pasarla bien, bien, sin ninguna presión Respect tu emoción Mano arriba, mano arriba, mano arriba Long time No le gustan las presiones Ella es práctica, chica práctica Cabo, cabo Quiere carrera con flores No le gustan las presiones Cucuta Una historia bien fuerte para André ¡Oh! Respect tu emoción ¡Vamos! Leo Alexander DJ 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 ¡Vamos! Sola Prieta ¡Hey! 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 Bye 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 Lost time Respect tu emoción ¡Lost time! ¡Vamos! ¡Bababababababai! ¡Lost time! ¡Lost time! ¡Lost time! Respect tu emoción ¡Lost time! ¡Cucuta! ¡Hey! 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 ¡Sola Prieta! Ahí está, chica práctica Cucuta Pero el trabajo que me me ha gustado Gracias.